Bueno, muchas gracias Félix, bienvenido. La verdad que el año pasado, sinceramente, era una deuda pendiente. Yo salí muy disconforme de ese evento. Me fui mal conmigo mismo, sentí que la gente no fue, a ver cómo decirlo, no fue conforme con el evento, sentí muchas críticas, sentí un montón de cosas. Y entre eso, bueno, la parte de los medios, o sea, hubo un montón de errores. Nosotros creímos que estábamos haciendo bien en la previa, y esa noche, bueno, nos encontramos con un montón de problemas. Y bueno, lo bueno en ese momento creo que fue haber hecho una autocrítica importante, severa y haber tomado nota. Tomamos nota de todo lo que la gente nos dijo, en el Facebook mismo, que hoy es un medio que se usa muchísimo. Mucha gente me escribió al privado y me puso sus críticas. Le he respondido a todo, le he pedido disculpas por todo lo que pasó. Y bueno, les pedí una segunda oportunidad, ¿verdad? Esa segunda oportunidad es hoy, ahora, acá. Creo sinceramente que hemos cubierto con gran expectativa lo que querían, no solamente la gente que no se fue conforme, sino la gente misma que vino hoy. Así que estamos muy, muy contentos. Víctor, te digo, quería comenzar preguntándote con el sabor amargo que te quedaste el año pasado, porque la verdad, de todos los entrevistados, tantos expositores, que son Mier, la gente que vino, resaltan lo espectacular de este evento. Mirá, Félix, cada vez más difícil hacer este tipo de eventos, porque vos apostás mucho, mucho, estás arriesgando todo el tiempo, mucho, y después estás pendiente, viste, de si vienen, si no vienen, y te queda esa sensación de decir, lo comuniqué bien, lo expliqué bien, en qué me pude haber fallado. Pero nosotros, este es el tercer año que lo hacemos. El primer año fue bueno, el segundo tuvimos problemas. Y bueno, a ver, Félix, seguramente hoy estamos los dos muy contentos, y mañana alguno me escribirá y me dirá, no me gustó esto, no me gustó lo otro, podés mejorar esto, podés mejorar lo otro. Nosotros tomaremos nota de eso, como también tomamos nota de lo que está bien hecho. O sea, lo que está bien hecho, está bien hecho y hay que continuar. Y lo que está mal hecho, hay que corregirlo y mejorar. Y lo que está más o menos, bueno, ver dónde lo podemos enderezar y seguir haciéndolo. Pero te digo la verdad, Félix, el acompañamiento de las bodegas, el acompañamiento, vos fíjate, acá hay sommelier, acá hay padres de familia, acá vino mucha gente de afuera, que mañana, mientras nosotros estemos comiendo con nuestros viejos y festejando su día, ellos van a estar viajando, van a estar volviendo. Cuando nosotros nos sentemos al partido de Argentina, que ojalá gane, ¿verdad? Ahora, ellos van a estar en el avión viajando. Fíjate vos el esfuerzo que ellos hacen para estar acá. Eso nos da la tranquilidad y la fortaleza y el compromiso de que algo bien estamos haciendo y lo tenemos que seguir haciendo. Pero la verdad que es una satisfacción que la gente esté conforme, que vos estés conforme y que los expositores estén conformes, porque nos abre una puerta para seguir haciéndolo el año que viene. La centenar de personas que transitamos que vinieron hoy de la bodega, está acá presente la cuarta más importante del mundo, que es Routini. Quedaron sorprendidos y ellos recalcaron que no suelen venir a esta expo masiva, decía este paréntesis, en contratación de lo que vos decís, de que por ahí nosotros no sabemos si va a venir la gente o no. Sin embargo, hoy Routini, la cuarta marca más importante del mundo, está aquí presente y se van fascinados con esta hermosa noche que estamos viendo aquí. Mirá, el sommelier que está ahí, Diego, es un amigo, ya con él nosotros hicimos varias cosas en el pasado y es una bodega con la que nosotros trabajamos muy bien y hace mucho tiempo y tenemos el amigo Francisco Roca en Buenos Aires que nos atiende en forma directa. La verdad que nosotros con Routini estamos muy contentos, como está Catena Zapata, como está Luigi Bosca, como está Norton Bianchi. El nivel de los expositores que nosotros tenemos, Feli, son de muy buen nivel. La verdad, la verdad es que si vos te pones a mirar y analizar cada una de las bodegas que están acá, son bodegas de primer nivel y las que no son muy conocidas, justamente están porque son vinos que nosotros creemos que realmente relación precio-calidad son muy buenos. ¿Qué los recomiendo? Un Zumec, un Chacana, San Polo, son vinos que la mayoría de la gente que lo prueba lo continúa tomando. Entonces estos son eventos donde, vos imagínate si vos pones a comparar un FIA 600 con un Lamborghini o con un Mercedes-Benz. Es obvio que vaya a tener problemas, nadie va a subir al FIA 600. Si yo lo pongo a estas bodegas acá a exhibir, es porque creemos que el producto está al nivel, está a la altura. Lo que no tiene es el marketing y la espalda que tiene la Rural, lo que tiene Catena Zapata, Luigi Bosca. Pero de verdad es un placer que ellos estén acá. Víctor, yo me acuerdo que cuando habíamos hecho la nota para la presentación de este evento, vos me habías dicho, ojo, que este evento que estamos viviendo acá hoy, que le vamos a mostrar en exclusiva para la gente de Formosa Empresarial, está a nivel de lo que hacen en todo el país. La mayoría de los entrevistados, de la mayoría de los representantes de la ODEA dijo eso, que la Expo Formosa, la Expo Vino, que están organizando ustedes, está a nivel y por encima de otras provincias. Eso en lo personal a mí me llena de orgullo. A mí también. A mí también. Es lo que siempre nosotros apostamos. Desde la barrica, nosotros somos muy autocríticos. Obvio que tenemos falencia, tenemos errores, pero somos autocríticos. Porque hacen las cosas. Pero por supuesto, pero somos autocríticos. Si vos venís y me planteás un problema, vamos a tratar de resolverlo. Si hay un problema, vamos a tratar de resolverlo. Y así como somos autocríticos por algunas cosas, somos muy exigentes para otras. Nosotros tenemos la política de, si haces algo, hacelo bien. Si no, no lo hagas. Nosotros el día que decidimos hacer la Expo Vino, tratamos de que sea la mejor de las provincias que están cerca nuestra. Estamos hablando de Chaco y Corrientes. Y posterior seguir creciendo. Creo que lo hemos hecho. Porque te digo la verdad, y esto es lo bueno, que vos se lo preguntes a ellos, que tienen la posibilidad de participar en ferias de todo el país. A mí me llena de orgullo, de satisfacción. O sea, porque cuando vos vas a Buenos Aires o hablas con la gente de Buenos Aires, la gente misma te envían correos y te envían un montón de cosas diciéndote te felicito, me enteré lo que fue la feria. Y la Expo Formosa en el mundo de vino, en Buenos Aires, en la mesa chica, se habla. Está en la boca de la gente. Y eso es la satisfacción más grande. Después, lógicamente, que nosotros esto lo hacemos por la gente, por el cliente, por la gente que se acerca a las barricas, por todo aquel que conoce y le gusta el vino. Porque este es un mundo hermoso, es amplio, te da un montón de opciones. Y nosotros tenemos que mostrarle las opciones. Entonces acá vos venís y probás vinos blancos, vinos tintos, vinos rosados, champán, dulce, seco, con madera, frutado. Y vos te vas haciendo un paladar, porque hay mucha gente que está acostumbrada a un tipo de vino y que tiene esa sensación, como lo tenemos todos, de que si probás otra cosa por ahí no te va a gustar. Y acá te damos la posibilidad de que pruebes otra cosa. Y yo te aseguro que a partir del lunes en la vinoteca vamos a empezar a vender Cabernet Franc, Bonarda, Tempranillo, Cirá, porque realmente son productos de primer nivel. Y nada de esto nosotros lo podríamos hacer sin la gente, sin el público, sin el cliente que viene y te exige cada vez más. Vos fíjate, la primera feria que nosotros hicimos, a todo el mundo le gustó. Y nosotros cuando salimos, anotamos un montón de falencias que tuvimos. La segunda donde tuvimos muchas falencias, ¿cierto? Recibimos muchas críticas, inclusive hasta algunas más, ¿me entendés? Ni una que otra. ¿Pero por qué? Porque está bueno que así sea. La gente se hace conocedora y se hace exigente. Y ellos nos exigen a nosotros cada vez más. Y nosotros creemos que sí, que cada vez le podemos dar más. Entonces aceptamos esa crítica y la luchamos, la peleamos y la vamos a seguir trabajando para superarnos día a día. Y si la de hoy te gustó, la del año que viene te tiene que gustar más, porque nosotros vamos a tratar de superarnos día a día. Víctor, palabras de los sommeliers resaltaban una de las cosas positivas. Era el lugar, el ambiente. Espectacular. Bueno, este creo que fue un acierto. Nosotros los dos primeros años hicimos en el Galpón G, en la Costanera. Y si bien el Galpón es hermoso, la Costanera ideal, los formoseños estamos orgullosos de la Costanera que tenemos. Creo que en eso es la verdad. Este año decidimos cambiar. Creímos que podíamos ambientarlo diferente. Creíamos que podíamos darle otra cosa. Y la verdad, al principio es un susto, ¿verdad? Es un cambio importante. Bueno, esto es con el diario del lunes. Hoy te puedo decir que sí, que fue un éxito, que a la gente le gustó. Por ende, el año que viene, y bueno, lo vamos a seguir haciendo acá. Por ahora. Bueno, Víctor, agradecemos tu tiempo. Y como se lo veníamos compartiendo con toda esa persona. Los somier, los gerentes de bodega, los gerentes comerciales, los representantes. Estamos, me imagino que son las 12. Estamos en el Día del Padre. Te felicitamos por el Día del Padre. Y bueno, y hoy juega la Argentina. La fecha ideal, más ideal para arrancar el Día del Padre con esta es Poino, impensado. Bueno, mirá, arrancamos con el 14, Día del Borracho. O sea, arrancamos así, ¿viste? Segundo, hacemos la previa para el Día del Padre. Y quiero aprovechar, Feli, para mandarle un saludo a todos los padres, a los que lo tenemos, que lo disfrutemos, que aprovechemos cada minuto de estar con él. A los que ya no lo tienen, bueno, que le dediquen una oración y un lindo recuerdo, porque a medida que el tiempo va pasando, te das cuenta que lo más importante de todo es la familia. Tus padres, tus hijos, tus hermanos. Entonces, un muy feliz Día del Padre. Que pasen un excelente domingo en familia. Que realmente lo disfruten a todos los que tenemos al lado, que es lo más importante. Y segundo, bueno, empieza el Mundial para nosotros. Ojalá que estemos a la altura y que nos podamos dar un lujo que creo que merecemos. Los argentinos merecemos una alegría de ese tipo. Y si no, bueno, por lo menos River a mí ya me dio la alegría. Así que estoy contento igual. Sí, Víctor. Bueno, agradecemos tu tiempo, agradecemos, pero en serio, en serio, la invitación para mostrarle a la gente, vos sabés que esto, la idea esa del proyecto Formosa Empresarial, tu momento para agradecer a la gente que está laburando acá, a la gente que estuvo desde el principio con este proyecto, a la persona que vos quieras, todo el tiempo del mundo para que vos agradezcas. Era feliz. Primero que nada, quiero agradecerle a Ramón Delgadillo, que es el gerente y la persona que yo tengo a cargo de mi negocio. Es la persona que a mí me da la tranquilidad para que yo pueda estar tres, cuatro días en Formosa y el resto ir a hacer otras actividades que tengo en Clorinda. Al equipo de Las Barricas, nosotros somos una familia en Las Barricas, lo vemos y lo tomamos así. Son gente joven, son gente pujante. El primer requisito para trabajar con nosotros es que sean buena gente, el resto se aprende. Así que ellos son el punto fundamental. Después, a mis padres, a mi papá, que para mí es un ejemplo de lucha, de sacrificio, que me acompañó en todo momento y que cada vez que quise bajar los brazos o algo así, a su modo, a su estilo, como tiene cada padre, y te decía, no, boludo, no es así. Esto es parte de la vida, seguí metiéndole. Y hoy la verdad que los frutos son muchos. A mi mamá, que la amo con todo el corazón y que, bueno, que le deseo lo mejor siempre y que ella está en Asunción y hoy no pudo venir y también tiene un negocio exitoso. Y bueno, y a mi mujer, a mi mujer que la verdad me tiene que aguantar, Feli. Yo trabajo tres días en Formosa, por ahí me voy a Asunción, estoy en Clorinda y ella está, me dio dos hijos hermosos, maravillosos, ahora estoy por ser papá de nuevo. ¿Ves a festejar el Día del Padre, gracias a él? Ah, mirá, te hablo y la verdad que, no sé, quiero lágrimas. Es un momento para mí de mucha emoción donde realmente yo quisiera tenerle a mis hijos acá y darle un abrazo y decirle lo que los amo. Y bueno, y a mi mujer que me dio esos hijos maravillosos, porque me mostró otra cosa de la vida, algo que uno no sabía y donde te das cuenta de que hay algo por lo cual vos podés llegar a perder la cabeza, podés hacer cualquier cosa, y son los hijos. Así que bueno, a mi familia en general, a los amigos, a la gente de Clorinda que vino acá a acompañarnos, a la gente de Formosa, a vos, a los medios, a todos, porque nada de esto se puede hacer si todos nos ponen un granito de arena, ¿verdad? Nosotros acá podemos hacer algo espectacular, pero si ustedes nos lo muestran, ¿de qué sirve? ¿Me entendés? Nosotros podemos armar un evento espectacular, pero que si la gente no viene, nos sirve. Podemos tener el hotel, la gente, los medios, pero nos vienen los amigos de la bodega y nos sirve. Entonces todos ponemos a nuestra parte. Y la verdad, nada, un agradecimiento enorme a la municipalidad de Clorinda que nos dio una mano para habilitar el evento. Bueno, a todos. La verdad que nosotros estamos muy, muy contentos con lo que hicimos. Y esperamos seguir superándonos, esa es la verdad.